El San Pedro del Pongo en su propio estadio doblegó por 4 a 0 al Pro Praxis el sábado 9 de julio. Con ello, se ubica en el segundo lugar en la tabla de posiciones del Campeonato Provincial de Fútbol de Ascenso Serie B, detrás del líder Estrella Roja, que tiene 13 puntos. El próximo encuentro del equipo Achira se desarrollará el domingo 17 de julio a las 11 horas en el estadio Alejandro Serrano Aguilar contra el Cuenca Fútbol Club, que es el equipo que está en tercer lugar con 10 puntos. Tras la victoria, el San Pedro centra sus acciones hacia las dos próximas fechas. Sí, gracias a Dios, después de unas semanas complicadas que pasamos, todos volvimos al triunfo y volvemos a estar metidos ahí en la pelea, que es lo importante y lo que estamos necesitando para pasar a los cuartos de final. ¿Sigue en firme la aspiración de ganar el grupo? Sí, sí. Nos quedan dos partidos que son importantes con Cuenca y Estrella y yo creo que tenemos equipo y las ganas de salir adelante y terminar con el primer lugar. ¿Va a tomarse la revancha de lo que pasó con estos rivales en los partidos de ida? Sí, sí. Gracias a Dios existen las revanchas y vamos a ir con todo para ganar esos seis puntos. ¿Hoy se pudo hacer más goles o el 4-0 estaba bien? Yo creo que a veces ya un poco se nos podría cerrar el arco, pero o sea, lo importante es que se ganó, hubo goles y tenemos la confianza para seguir adelante marcando. ¿Qué tal su gol? Cuéntenos, ¿cómo fue su gol? Sí, fue una jugada de un tiro de esquina de infante y que la lanzó el primer palo. Ya son jugadas preparadas que hacemos en los entrenamientos y gracias a Dios me quedó ahí y se la hizo. ¿Cuántos goles van ya esta temporada? Ya llevo tres goles y manos también. El triunfo de hoy es importantísimo para nosotros, ya que lo veníamos planeando y trabajando durante una semana que nos dio tiempo después del paro, pero gracias a Dios los resultados nos acompañaron hoy. ¿Cuál fue el mejor momento de este partido? El mejor momento es para nosotros la integración del grupo, cuando estamos todos unidos y sacamos la casta, como nos dicen los profes, la berraquera, cuando nos unimos a celebrar. Cada gol es una alegría para nosotros importante. ¿Hubo momentos flacos tal vez en este partido? Sí, claro que sí. Al inicio del segundo tiempo un poco relajados estuvimos. El rival nos intentó complicar, pero supimos adelantar el resultado y aprovechar al máximo. ¿El 4 a 0 está bien o podían haber llegado más goles? Claro, pues. Podíamos llegar a muchos más goles, pero el 4 a 0 ya nos deja tranquilos en la tabla, en el trabajo, a lo que tenemos que preparar para seguir los partidos que vienen, que son importantes y son unas finales para nosotros. Estos son los partidos más complicados del grupo, que se vienen los dos últimos, ¿no? Claro, los catalogamos así, conocemos el rival, son partidos complicados, como nos dicen los profes, vamos a ganarnos una final para nuestra clasificación. ¡Gracias!